¿Usted se dio cuenta que estábamos en carnavales? ¿Verdad que no? En otros lugares sí, lo festejaron. Nos vamos con el carnaval de los otros, ya que aquí, no quiero ser irónico, pero hay otros carnavales diferentes. Este carnaval es en La Habana, el primero que se muestra después de esta apertura que está intentando Fidel Castro. El carnaval llegó hasta la ciudad de La Habana con los tradicionales ritmos latinos y con los bailes sensuales. Y también hay apetitosas comidas y bebidas frescas para los pocos afortunados que tienen unos dólares. En el microcosmo de la cambiante economía cubana, algunos alimentos están a un precio moderado en pesos cubanos en la ruta del carnaval, pero los kioscos que venden latas de cerveza y barras de chocolate aceptan solamente dólares. Muy bien, y esto fue todo en una semana muy especial, muy intensa que tenemos los argentinos, con una recomendación por parte del presidente Carlos Menem, que la hizo ante un grupo de dirigentes y que no está en los diarios. prepárense para un año duro, porque si en febrero están pasando todas otras cosas, no sé cómo vamos a sortear los próximos 10 meses. Prepárense, yo los apoyo, pero el año va a ser duro. Nos reencontramos aquí la semana próxima. Gracias.